Bienvenido a Central Informativo. Puebla es el tercer estado con mayor inversión dentro del Programa Nacional de Reconstrucción PNR por Afectaciones de Sismos. De 2019 a 2023 recibió 6.010 millones de pesos para un total de 13.515 acciones. Fue durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este 15 de agosto que se dieron a conocer los avances del PNR. En esta participaron los gobernadores que formaban parte de los estados damnificados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. En el caso de la entidad poblana se han realizado las siguientes acciones de reconstrucción, cultura, vivienda, educación, IMSS y IMSS Bienestar. Doble sentido de la 3 Poniente en Puebla. Y es que a finales del mes de agosto se llevará a cabo la conversión de la calle 3 Poniente entre la 16 de septiembre y la 3 Sur en Puebla Capital, pero habrá zona exclusiva de carga para comerciantes y hoteles. Durante la entrevista Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de movilidad y seguridad vial en Puebla, aclaró sobre el doble sentido en la 3 Poniente. La funcionaria de movilidad señaló que también buscan que los hoteles ubicados en la cuadra puedan tener el ascenso y descenso de sus clientes de manera segura. En este sentido explicó que se va a dejar el estacionamiento de motocicletas que existe y justo enfrente se ubicará la zona de servicios. De esta manera, todos los locatarios aledaños podrán cargar y descargar toda su mercancía. Roberto Oropesa, alias El Gabo o El Gato, quien controla el mercado Morelos de Puebla, fue enviado al Centro de Rehabilitación Social de Tepeji de Rodríguez. El exsecretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, informó que se le envió a Tepeji a la par que comenzó el repuente de violencia en el mercado Morelos. Locatarios del mercado Morelos aseguraron que El Gabo fue liberado, sin embargo, estos reportes se descartaron y se confirmó que está en Tepeji de Rodríguez. Daniel Iván Cruz Lunas mencionó que el traslado tiene que ver con una serie de movimientos tras los enfrentamientos por el control del mercado Morelos. Entre estos trabajos se encuentra el traslado del Gabo al penal de Tepeji para evitar que continúe generando violencia en el mercado Morelos. Claudia Sheinbaum regresará a Puebla previo a la encuesta para seleccionar al aspirante de la Cuarta Transformación por la Presidencia de México. La quinta visita a la entidad poblana será el próximo 17 de agosto en el Estadio de Béisbol Unidad Deportiva del municipio de Izúcar de Matamoros. El evento se realizará a las 9 horas con el fin de difundir los logros de la Cuarta Transformación en su segunda vuelta por el país. Estará exclusivamente dirigido a militantes y simpatizantes de Morena según la convocatoria. A diferencia de su última visita, Claudia Sheinbaum sólo acudirá a un municipio, mientras que el pasado 21 de julio sostuvo encuentros en Puebla Capital, San Pedro de Cholula y Hueco en Singo. Recuerda que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales como lo son TikTok, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Hasta la vista. Gracias.